El alcalde José Antonio Nieto y el vicepresidente primero de la Diputación, Salvador Fuentes, así como representantes de Intercaza, Equipa Hostel, Sigo Creciendo, Firmat y Mercado Navideño, han presentado el calendario de las ferias de muestras organizadas por el Consorcio Provincial de Desarrollo Económico para este año. En total serán seis ferias las que se celebren entre septiembre y diciembre. Todas ellas tendrán su sede en la Diputación Provincial a la espera de que concluyan las obras del Centro de Ferias y Convenciones del Parque Joyero. Cualquier feria que no sea un negocio es un ayuntamiento de festejo. Las ferias tienen que ir orientadas a hacer negocio, si no, no tiene sentido que hagamos feria. Y aquí está el secretario, el vicepresidente ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Córdoba. O hacemos negocio o nos dedicamos a otra cosa. Hay que soltar lastre y acabar con tanto prejuicio que nos está hundiendo en cosas que no van a ningún sitio. El vicepresidente de la Diputación y presidente del Consorcio Económico hizo especial hincapié en que el palacio de ferias en el que exponer nuestros productos es importantísimo para crear empleo y riqueza y que es preciso sacarle el mayor partido a nuestro turismo de ferias y de convenciones. El alcalde José Antonio Nieto destacó que la colaboración público y privada en la gestión de espacios feriales es fundamental y que esta jornada es un punto de arranque para ese gran proyecto de la ciudad que es el Centro de Exposiciones, Ferias y Congresos que en el año 2015, según él, verá la luz en Córdoba.